No te equivoques, ganas no es amor Sin sentimiento se vive mejor Puede mentir para hacerte sentir bien Puede fingir que la tienes a tus pies Su corazón guarda historias secretas Desilusión detrás de cada puerta Víctima perfecta de juegos sin reglas Daño colateral, guerra sin tregua Cuando caiga la noche No debes olvidar Que todo es temporal Y cuando llegue el día Tu mente va a querer esbozar Que solo es temporal Ten presente el odio en su mente Producto de una relación decadente Sus ojos cuentan la historia De entregarlo todo y no recibir nada Y ahora quiere jugar contigo Y ahora se burla del destino Y ahora te ahoga con sus penas Daño colateral, guerra sin tregua Cuando caiga la noche No debes olvidar Que todo es temporal Y cuando llegue el día Tu mente va a querer esbozar Que solo es temporal No ines Sieg Que solo es temporal No en things Cuando caiga la noche No debes olvidar Que todo es temporal Y cuando llegue el día Tu mente va a querer esbozar Tienes solo temporal